Llegaste Llegaste cuando ya nada esperaba Cuando ya mis ilusiones se me escapaban Siguiendo al viento sin ser otoño Llegaste tú Llegaste y mi cuerpo estaba frío Encadenado al vacío Sin nadie a quien amar Llorando a solas, amorecidos Llegaste tú Llegaste tú Como la brisa matinal Como la lluvia en un trigal Con primaveras para darme Llegaste tú Llenando el tiempo de color Con tus mejillas como flor Gritando al viento tu canción de amor Llegaste tú Llegaste y renace la esperanza La inquietud ya no me alcanza Si tú llegaste a mí Como el milagro de un nuevo día Llegaste tú Llegaste tú Como la brisa matinal Como la lluvia en un trigal Con primaveras para darme Llegaste tú Llenando el tiempo de color Con tus mejillas como flor Gritando al viento tu canción de amor Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Como la brisa matinal Como la lluvia en un trigal Con primaveras para darme Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú